Bueno, buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es el taller de lectura de AGA o análisis de gases arteriales a cargo del doctor Renzo Rosales Gutiérrez, quien es cardiólogo clínico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en insuficiencia cardíaca en la Universidad Rey Juan Carlos, también maestrando en medicina por la Universidad San Martín de Borres, médico asistente del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo y también se va a desempeñar como profesor de práctica del capítulo de cardiología en el curso de medicina interna en nuestra casa de estudios. Así que doctor, pues le doy el pase para que pueda iniciar. Bueno, buenas noches, gracias por la presentación. Bueno, en la ponencia el día de hoy vamos a jugar un poco la bulla, ¿ya? Puedes tratar de hacerlo lo más resumido posible con respecto a el análisis de gasometría arterial, ¿de acuerdo? Disculpen la bulla, la verdad. Entonces vamos a hacerlo de forma práctica y se veía, ¿de acuerdo? La agenda a tratar, como pueden ver, todos tenemos que partir de la fisiología, ¿ya? Desde por qué se da este equilibrio ácido-base y vamos a hablar, según medicina base, cómo tiene que ser el enfoque clínico de este tipo de eventos y al final vamos a tener como una especie de pregunta si todo lo que hemos aprendido va a servir como un dogma, es decir, si es verdad o no, ¿de acuerdo? Bueno, bases fisiológicas del equilibrio ácido-base, bueno, es una diapositiva de mi maestro, que me parece cáncer, otro que es Bulevich, creo que todos hemos tenido la fortuna de tener un gran maestro como él, y por más que he tratado de buscar evidencia actual, no he encontrado ninguna diapositiva o ningún texto que resuma tan bien la fisiología como lo hacía el maestro, ¿no? Por eso una mención a un gran docente que todos mucho queremos, ¿no? Entonces me permito usar sus diapositivas cuando la usaba hace tiempo cuando enseñaba fisiología, con permiso de él, obviamente. Y aquí tenemos algo bien concreto, que el equilibrio ácido-base es un concepto directamente biológico, y está participando esta fórmula que es acá, la ecuación de Pizcan-Alexander, que como pueden ver aquí, un favor, Roxana, ¿podrías quitarme el coadministrador? Porque os suena mucho la bulla. Entonces, miren, con respecto a esta ecuación, ¿de acuerdo? Tienen que recordarse esta reacción. La reacción basada en, disculpen, básicamente en la composición del agua y el CO2 versus, ojo, el carbonato y el hidrogenión. ¿Por qué es importante eso? Porque a raíz de ese tipo de ecuación es importante porque van a salir las reacciones químicas que se van a explicar. Por ejemplo, hidrogenión siempre va a ser aquí involucrado, ya sea en aumento del MIS o en baja inflación, de acuerdo. Un ratito, un segundito, por favor, me permite. Bueno, mil disculpas. Entonces, para recapitular, con respecto a este tipo de concepto, acuérdense que hidrogenión está presente en múltiples situaciones, ya sea en compuestos bioquímicos, en como degradación del metabolismo de las proteínas, el oxígeno carbónico, carbohidratos, líquidos, etcétera. Entonces, lo que tengo que recordar es que hidrogenión es importante en todas circunstancias, ¿ya? Lo que sí va a ser perjudicial para este tipo de metabolismo es que hidrogenión se incremente, ya sea porque aumenta la gesta de proteínas o la alisis de la misma, hay una menor eliminación pulmonar por la hematosis, una disminución de disminución renal, los ayunos prolongados pueden generar altas cajas de hidrogenión por consumo de proteólisis, básicamente, o la falla hepática que no metaboliza los compuestos nitrogenados, etcétera. Como pueden ver aquí, es importante saber esto porque hidrogenión va a ser involucrado en todas las reacciones que están involucradas en ese tipo de patología. Ahora, aquí también tiene que ver un concepto relacionado a que el cuerpo de por sí ya tiene varios mecanismos de defensa. No sé si se podrán ver aquí, ¿de acuerdo? Esos mecanismos de defensa tienen bases fisiológicas, ¿ya? Tenemos un mecanismo de defensa intracelular y dos mecanismos extracelulares, ¿de acuerdo? Los mecanismos intracelulares prácticamente son compuestos por sulfatos, proteínatos, etcétera, y eso no tiene tanta importancia, ¿por qué? Porque todos los cambios, ya sea a nivel de acidemia o alcalemia, ocurren en el extracelular, es decir, la mayor importancia viene de ser en estos dos grandes órganos, en el riñón y en el pulmón. Ahora, ambos no van a tener una función similar, ¿por qué? Mientras que el riñón se encarga de producir la mayor cantidad de tampones o amortiguantes, en este caso el bicarbonato, el pulmón se encargaría de metabolizar o eliminar o prácticamente estar relacionado con el CO2. El CO2 es un ácido volátil, ¿de acuerdo? Obviamente prácticamente su presencia en el mismo no suele estar mucho tiempo y el pulmón puede eliminar grandes cantidades, de uno a cinco litros. En cambio, el riñón puede eliminar mayor cantidad de los riñones, mayor cantidad también de sustancias ácidas, pero demora demasiado, es decir, horas, días, semanas, y dependiendo de cada metabolismo renal, ¿no? Entonces, como puedes ver, tienes un riñón que se encarga de producir bicarbonato, pero se demora en eliminar los compuestos, que a su vez tienes un pulmón, de que puede eliminar rápidamente esos compuestos de los volátiles, pero, lastimosamente, los compuestos volátiles, como se metabolizan rápidamente, no tienen mayor implicancia. Entonces, ya pueden ver a dónde va el asunto. Todo empieza con fisiología, es una parte de la fisiología renal, a tratar de los autores para que puedan verlo con claridad. Acá es el sistema tubular y recordarán que la mayor cantidad de metabolismo en el sistema tubular es en el tubulo contra neoproximal, principalmente en las parts convulta, que tiene tres partes, ese segundo es C2-C3, entre las partes rectas, ¿de acuerdo? Es un concepto de fisiología. Y aquí se metaboliza el 80% de todo lo relacionado a los tampones y a los hidrogeniones. En cambio, ojo, cuando vamos acercando la parte más distra de la nefrona, en el tubulo contra neoproximal y colector, solo un 5% aquí se metaboliza. Y aquí está prácticamente involucrado solamente hidrogenio. Pero, viéndolo ya un poco más profundo, aquí es una vista de una célula, en este caso, en el tubulo contra neoproximal, una célula principal, es el celúme, es prácticamente la parte del vaso sanguíneo, la parte de la sangre, es el úndular. Entonces, normalmente el riñón absorbe, ustedes recordarán un bicarbonato de sodio, ingresa de manera pasiva, como un simpor, y dentro de la célula ese bicarbonato de sodio se metaboliza, por decirlo así, y siempre está esta ecuación bendita, ¿no? La ecuación de Genderson y Gassel. Y aquí, prácticamente, ese bicarbonato de sodio sufre todas las reacciones moleculares y libera hidrogenión con bicarbonato. Y el CO2 viene de la sangre, ¿de acuerdo? Porque puede ser que se produce más por la hematosis. Y adentro de la célula también hay agua y completan la ecuación para, obviamente, garantizar una o correcta amniostasis. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Normalmente, esto es con el túbulo contornado aproximal y se explica prácticamente con los sistemas ya mencionados. ¿Qué es lo que pasa en el distal? En el distal, como le dije, ocurre prácticamente más huevos con coñones electrolitos, con hidrogenión, pero acá tiene que ver el sistema regulador del contracorriente. Recordarán que el sistema está relacionado al metabolismo de la uria. Entonces, a este nivel, miren, generalmente, aquí se metabolizan ácidos y aquí se metabolizan bases, en palabras sencillas. Por lo tanto, si tú tienes una patología renal, también aproximarlo como en el distal, vas a tener mayor acúmulo de sustancias acidóticas y menor producción de tapones y, por lo tanto, predisposición a la acidosis. Entonces, son conceptos básicos y sin riñón es vital como amortiguador. Ahora, ¿por qué es importante regresar a esta diapositiva? Porque si tú entiendes que todo parte por la ecuación ya mencionada en el slide anterior, ¿se acuerdan? Acá sería agua más CO2, que es igual a hidrogenión más bicarbonato. ¿Sí o no? Entonces, ustedes recordarán que hay dos órganos, el pulmón y el riñón. Un ejemplo clásico, ya sin que vean esto. Entonces, si tengo una patología que me impide hacerla con ustedes adecuada la hematosis a nivel pulmonar, no va a haber un adecuado intercambio gaseoso, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que se acumule S2 en la sangre. Al acumular S2 en la sangre, ojo, también se acumula agua. Por lo tanto, genera más ácido carbónico. Ese ácido carbónico se subdivide en qué? En bicarbonato y en hidrogenión. En hidrogenión está aumentando y en bicarbonato también está aumentando de manera compensatoria. Entonces, el riñón, acuérdense que produce bicarbonato o metaboliza bicarbonato, o secreta bicarbonato o reabsorbe bicarbonato. Son las posiciones que tiene el riñón. Por lo tanto, si yo tengo un medio, un pulmón, que me está acumulando CO2, es decir, un ácido volátil, normalmente, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo? Generar un tampón o un buffer. ¿Para qué? Para que amortigüe ese ácido volátil a un muerto de mi hidrogenión y no tenga acidosis. Entonces, y eso es prácticamente lo que ocurre en la ciencia respiratoria. Hidrogenión elevado, CO2 elevado, bicarbonato alto, de manera compensatoria, y el pH está bajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago este ejemplo? Por ejemplo, porque si uno entiende esta ley de masa que le explicaba el maestro muy fácilmente, lo que he dicho es un ejemplo de los cuatro que le da el maestro, uno puede solamente con esta tabla saberse toda la charla de hoy. Y van a saber por qué. De acuerdo, esta tabla, por si acaso, grámenla, cópienla, nunca se lo olviden, porque van a ver que cuando vamos a saber los enlaces de medicina basada en evidencia, se repite. Igual, las causas de por sí, si tenemos una patología que me impide que el ricabonato se produzca en el riñón, estamos hablando de una acidosis respiratoria, ¿no? Respiratoria, en este caso, va al pulmón, y aquí tiene que haber tres tipos de acidosis respiratoria. Entonces, acuérdense, para que uno produzca la respiración, tiene que haber un equilibrio, en grosso modo, de tres cosas. Parenquima, musculatura y caja, y a nivel central. Si uno en los tres falla, puede haber insuficiencia respiratoria. Entonces, aquí prácticamente lo explica, ¿no? En fin, la parenquima, mecánica o la caja, y la nivel central, que puede ser industria por fármacos, etc. En cambio, la acidosis respiratoria es prácticamente mayor eliminación de CO2, o sea, estás aumentando más el trabajo pulmonar, y eso puede ver también a otros tipos de patologías. En cambio, lo que es a nivel metabólico, que es la mayor charla de hoy, aquí se centra en esto muy importante. En la acidosis metabólica, ojo, acuérdense de esto, siempre hay un concepto llamado anion gap. En la acidosis metabólica, en la acidosis metabólica, es decir, el espacio que se encuentra ocupado por otras sustancias que dan carga acidótica al cuerpo. ¿De acuerdo? Normalmente es de 8 a 12, y prácticamente es la suma, perdón, es la resta del catión más representativo, en este caso es el sodio, versus los aniones más representativos, que es el cuero y el bicarbonato. Entonces, aquí tenemos dos grupos, anion gap aumentado y anion gap normal. Si yo tengo una brecha anionica mayor, es decir, la diferencial entre estos iones es mayor, entonces ese espacio es un poquito ocupado por otras sustancias que hacen de acción acidótica. Y aquí, ¿qué tengo? La cetosidosa diabética, la cetosidosa láctica, obviamente los cuerpos cetónicos, el oxibutirato y la cetosidato, se acuerdan ustedes que también tiene un componente acidótico. Entonces, es ocupado en ese espacio. Y el acción láctico con la lactoacidemia y todo eso también es ocupado por ahí. Entonces, en cambio, lo que es el anion gap normal no está tan ocupado por otras sustancias que tienen un papel de ser sustancias acidóticas, sino prácticamente viene ese punto de hepatotología, la diarrea es la cosa más cómoda. Y la calosis metabólica es obviamente lo inverso, ¿de acuerdo? Y acá tienen las patologías mencionadas. Ahora, miren, la charla se centra en estos cuatro papers principalmente y en este quinto, ¿de acuerdo? Como pueden ver aquí, New England 2014, ese es 2002, este que está acá es 2009 y este es 2015. Y el último que está acá es el 2020. Entonces, todo lo que es el enfoque clínico de medicina basada en evidencia para diagnosticar esos trastornos de ácido base está basada en esos papers. Se los dejo ahí para que lo descarguen y lo leen. Pero es demasiada información, de repente les va a aburrir porque es un poco tedioso. Así que vamos a tratar de hacer los resúmenes de esos cinco papers para que puedan irse tranquilos a casa. Bien, primero tenemos que ver un enfoque clínico. Acuérdense, el pH dijimos que está básicamente relacionado con hidrogenio, que es prácticamente el logaritmo negativo de todo lo que la ecuación de generos y de jazos. Entonces, hay tres grandes grupos. pH normal, pH bajo, pH alto. Esto se llama eudremia, el de acá se llama acidemia y el de acá se llama calemia. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos cuáles serían los actores principales, el CO2 y bicarbonato. La diapositiva es el maestro del Borevich. Entonces, el CO2, una sustancia acidótica. ¿Qué era el bicarbonato? Un tampón, una sustancia alcalina. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una acidosis, hay dos tipos. O es respiratorio, o es metabólico. Ahora, si está aumentado el CO2, el CO2 es ácido. ¿Y quién metaboliza el CO2? El pulmón. Por lo tanto, es ácido ser respiratorio. Y si bicarbonato está bajo, es ácido ser metabólico. Entonces, es sencillo. Ahora, al otro extremo es lo mismo. Alcalo ser respiratorio, alcalo ser metabólico, de acuerdo a la misma analogía, pero en forma opuesta. El problema es aquí, cuando yo tengo pH limítrofes dentro de lo normal, pero tengo ciertos trastornos. Por ejemplo, en esa columna está normal, o sea, no me preocupo. Aquí es lo que viene lo problemático y lo que vamos a analizar más adelante. Si yo tengo una eudemia, pero tengo ya sea presión de CO2 o bicarbonato anormales, ya sea bajo o aumentado, tengo que pensar ahí un momento si es un trastorno compensado o un trastorno mixto, ¿de acuerdo? Si el pH se acerca a 7.4, puede ser o ácido ser compensado o asociado a otro trastorno. Y si se aumenta más, puede ser una calosis compensada. Como pueden ver aquí, es un poco tedioso, pero lo vamos a ver con calma. Pero este gráfico que está acá nunca se olvida. Ese es el enfoque inicial, ¿de acuerdo? Entonces, algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta lo que dice la mayoría de libros, Gaiton, etcétera, es que acá tengo los cuatro trastornos. Como ya lo dijimos, la acidosis metabólica, generalmente, ojo, el bicarbonato está bajo, el CO2 desciende, y aquí es una formulita que se puede hacer un cálculo rápido, ¿no? Prácticamente el CO2 desciende 1.2 milímetros de mercurio por cada 1 mili equivalente de censo y bicarbonato. Se los puede ayudar. En la calosis metabólica, prácticamente, acá dice el CO2 aumenta 0.7 porque aumenta el bicarbonato, aumenta. Y a eso lo pueden revisar, pero lo que yo quiero que vean es esto. Miren. Normalmente, la acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Tienen dos tipos, año un gap aumentado y año un gap normal. Año un gap aumentado, dijimos, en palabras sencillas, es la producción de otros compuestos de acidosis o no. La acidosis, la acidosis lática, la falla renal, porque también produce acumulación de residuos, y los tóxicos como metanol, etanol, etin, glicos, elicilatos y forma leída. Listo. En cambio, en la acidosis año un gap normal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay varios aspectos, desde potasio normal o potasio bajo. Si es potasio normal, pero potasio normal o potasio aumentado, la causa más frecuente es la acidosis tubular renal tipo 4, que es común encontrar los pacientes con insuficiencia renal crónica. En cambio, en la acidosis metabólica, en un gap normal con hipocalemia, tenemos que ver el pH en orina. Si el pH de orina es mayor a 5.5, estamos hablando de ya patologías congénitas, la acidosis tubular renal tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, ¿cuál es asociado más al defecto del tubulo contenedor distal? Y la tipo 2, asociada más al defecto del cómic proximal. Y en cambio, si este pH es más ácido en orina, entonces es otras causas, ¿no? Acidosis de la tipo 3. Tipo 2, también puede ser más alejado, diarreas, fístulas, etcétera. En cambio, en la alcalosis metabólica, acá también es otra jarana. Por lo que acá tú mides, aparte de todo el manejo gasométrico que tienes que hacer, tienes que medir cloro en orina. Y ves si es normotenso o si es hipertenso. Entonces, eso lo revisan con calma, pero el enfoque de la lectura en los pacientes con gasometría, ya es más complejo de lo que uno cree. Ya, vamos por partes. ¿Cómo voy a interpretar? Con solo tres fórmulas, eso se apunta en lo, los trastornos básicos, ¿de acuerdo? Miren, acá están los trastornos normales. Correcto. ¿Cuáles son esas tres fórmulas? Número 1, el exceso de base. ¿De acuerdo? Número 2, el CO2 esperado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Tengo que sacar el CO2 esperado, para ver si que no está con otro trastorno. En esta acidosis metabólica, la fórmula es 1.5 por bicarbonato, más 8 y todo más menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, si el CO2 esperado es igual al que yo tengo, es una acidosis metabólica pura. Si el CO2 esperado, el CO2 medido es mayor que el CO2 esperado, es una acidosis respiratoria, y lo contrario, es una acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Listo. En cambio, en alcalosis metabólica, la fórmula cambia. La fórmula cambia a 0.7 por bicarbonato, más 21, todo más menos 2. ¿Ya? Listo. Para que lo vean mejor, quiero que lo miren aquí. ¿Ya? Miren. Primero, miren el pH, y definen si está alterado o si está normal. ¿Ya? Si está alterado, menos 7.35, el geste de acidosis. Hasta ahí, no hay pierde. ¿Ok? Veamos a ver. Si la acidosis está asociada con CO2 mayor a 45, es una acidosis respiratoria pura. ¿Correcto? Ahí no hay pierde. Entonces, como yo sé, ojo, si esa acidosis respiratoria pura puede ser estar enmascarada con otro tipo de trastorno. ¿Ya? Para eso, ojo, el exceso de base. Si el exceso de base es mayor a 3, es una acidosis respiratoria con compensación parcial. Listo. En cambio, vamos ahora a los torácos. Si el pH es menor a 7.35, ya, no veo bicarbonato porque no quiero verlo ya, pero veo el exceso de base que es menor a 3, estoy en una acidosis metabólica. Correcto. Ahora, saco el PSO2 esperado. Si este PSO2 esperado es mayor a 45, estoy en una alcalosis respiratoria mixta. Pero si el PSO2 esperado es menor a 35, estoy en una acidosis metabólica con compensación parcial. Listo. Vamos acá a este gráfico que es el más complejo, que es el que quiero que lo entiendan. Si el pH es normal, o sea, o sea, la normalidad, o sea, tengo uremia, vamos a ver el P2O esperado. Si el PSO2 esperado es menor a 35 y el exceso de base es menor a 3, es una alcalosis respiratoria totalmente compensada, a pesar de que obviamente estés con un pH normal. Entonces, ya ha pasado, ya se hace uremia, pero estás con un CO2 bajo. Pero si el CO2 está aumentado y el exceso de base también no está, es una acidosis respiratoria totalmente compensada. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, segundo escenario. ¿Qué pasa? Tienes eudremia, más CO2 prácticamente normal, ¿no? Dimitrofe. Y tienes que ver acá exceso de bases. Si está normal, no hay. Es un vagal normal. En cambio, si yo tengo pH normal y solamente exceso de base, veo si el exceso de base es menor a 3 y mi CO2 es menor a 35, es una exceso metabólica. Si mi exceso de base es mayor a 3 y mi CO2 es menor a 45, es una calosis metabólica también de compensar. Entonces, si ustedes están dando cuenta, tú ves ahí con respecto en qué situaciones yo uso el exceso de base, en qué situaciones yo uso el CO2. Yo uso el CO2 para qué ver si es respiratorio. Y si uso el exceso de base para ver qué cosa, si es metabólico. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, gráfico de abajo, prácticamente lo mismo, ¿no? Si yo tengo un pH que está en alcalemia, yo tengo que ver igual CO2 y exceso de base. Si es CO2, si es CO2 es menor a 35, el pH que está esperado, estamos en una calosis respiratoria. Y si es CO2 de base, en mayor a 3, es una calosis metabólica. Y con los algoritmos de acá lo pueden ver tranquilamente. En otras palabras, este grafiquito que está acá, con las fórmulas, es el equivalente a este algoritmo diagnóstico. ¿De acuerdo? No lo entiendo mucho, está muy entreverado. Vamos a ver esta revisión que está acá, que es la última que les mostré, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener paso a paso, porque el pH que está bien bonito. Y van a entenderlo con suma facilidad. Entonces, yo acá veo primero, ¿cómo yo le voy a enfocar a un paciente con un trastorno hidroeletrolítico? En este caso, un trastorno hidroeléctrico base. Obviamente, se sobreentiende que el paciente tiene que tener alguna evaluación clínica, y según tienes que ver los hidroeléctrolíticos, de todos los parámetros normales, ¿no? Entonces, una vez que tú ves esto, tienes que preguntarte, el pH, ojo, se mantiene, si te pongo, está un pH normal, entonces tú tienes que ponerte en mosca. ¿Por qué? Porque puede ser una eudremia, pero que esté ocultando un trastorno, como lo vimos en el gráfico anterior, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que preguntarte? Si el PCO2 y el exceso de base están en límites normales. ¿Están en límites normales? No te preocupes que se haga es normal. Ahora, ¿cuáles son los valores que tienes que recordar? El PCO2 va desde 5 a 45, en bicarbonato de 22 a 30, con un promedio de 26. El exceso de base como más menos 2, ¿ya? Y la ñonga, es de 8 a 12 generalmente. Listo. Entonces, tú tienes que recordar esto. Entonces, si es que por algún motivo, ojo, no cumple con esto, es un, tenemos que ver, el gráfico anterior puede ser un trastorno compensado, ¿ya? Pero, si acá yo tengo un pH alterado, es decir, en alcalemia o en asidemia, vamos a ver los algoritmos diagnósticos, ¿de acuerdo? Así que, necesito que estén despiertos, porque esto es un poco complicado, y vamos a darse lo más fácil posible. Miren aquí. Este contexto que está aquí ya lo repetimos, y acá está, acidemia y alcalemia. Listo. Vamos con la acidemia, en este caso metabólica. Ya. Generalmente, un paciente con acidosis metabólica tiene bicarbonato menor a 22, ¿correcto? Listo. La siguiente pregunta tiene que ser, si ese trastorno es simple o es complejo. Ahora, ¿cómo calculo eso? Y aquí, usas el CO2 esperado, o CO2 medido, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, el CO2 esperado en acidosis metabólica es 1.5 por el bicarbonato más 8, todo eso más menos 2. O, otra fórmula, para tu libro, es 40 más el exceso de base, más menos 2. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, ojo, uso la fórmula del BPCO esperado, ¿de acuerdo? Entonces, si esto que está aquí, ¿de acuerdo? Prácticamente sale normal, por decirlo así, es un trastorno simple, una acidosis metabólica simple. Pero si hay divarianidad, hay divarianidad como el CO2, es decir, o sale muy bajo, o sale muy alto, estamos ante un trastorno complejo. Entonces, ¿a qué se define? Acá prácticamente lo ponen, ¿a qué se define ese tipo de patología? Si yo tengo un CO2 arterial mayor, prácticamente más de lo esperado, eso es prácticamente una acidosis metabólica asociada a una acidosis respiratoria. Si el CO2 es mayor que la arterial, que yo lo esperaba. Listo. Pero si el CO2 arterial es menor al sodio esperado, estamos en una alcalosis respiratoria concomitante. Doctor, me perdí. Vamos de nuevo. La acidosis metabólica, veo si hay doble trastorno. Correcto. Si hay doble trastorno, uso CO2 esperado. La fórmula que ya le mencioné, 1.5-bicabonato más 8, todo más menos 2. Perfecto. Entonces, si mi PCO2 medido en el haga es mayor a mi PCO2 que yo esperaría encontrar, estoy acumulando más CO2. Por lo tanto, estoy en un trastorno mixto, una acidosis metabólica descompensada con una acidosis respiratoria. Correcto. En cambio, si yo tengo mi oxígeno de haga menor a mi CO2 que yo esperaría encontrar, estoy botando más CO2. Entonces, tengo una acidosis metabólica asociada a una alcalosis respiratoria. Yo creo que ahí está más claro. Y una vez que, ojo, tú veas eso, sacas el daño gap. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el daño gap aquí, como les expliqué hace poco, es la resta entre el catión más representativo que es el sodio contra los aniones más representativos, que es el cloro y el bicarbonato. Normal es de 8 a 12, como les mencioné. Entonces, y según eso, tú puedes catalogar en pacientes daño gap normal o daño gap aumentado. ¿De acuerdo? Bueno, pero doctor, ¿hay una forma, una situación especial que yo tenga que tener en cuenta para medir daño gap? La respuesta es sí. En este caso, en los pacientes que tienen hipoalbuminemia o con patología en albumina, ¿de acuerdo? Tienen que tener en cuenta esto. Si el albumin está por debajo del valor normal, ¿de acuerdo? Básicamente a 4 gramos por decilitro, tienes que ajustar el daño gap. ¿De acuerdo? Ese ajuste se da de la siguiente manera. ¿Ya? Si el daño gap ajustado, generalmente, si el daño gap más 25, más o menos 0.25 entre 40 menos albúmina por gramos por litro. ¿De acuerdo? Este que está acá es lo ideal que tienes que calcular. ¿De acuerdo? Con tu albúmina. Y es importante ¿por qué? Para que tú puedas diferenciar realmente si en un contexto ya en un gap normal o en un gap aumentado. Entonces, una vez que hicimos eso, ¿de acuerdo? El CO2 y todo lo que ya más o menos hemos conversado, veo aquí si es un albúmina en un gap normal o en un gap aumentado. ¿Listo? Pacientes con un albúmina normal y en este caso en un gap aumentado. ¿Qué es lo que dice la revisión? Que tienes que hacer más fórmulas. ¿Ya? Entonces, jala tu esquema. Pacientes acidosis metabólica ya vimos trastorno doble con el CO2 separado. Listo. Jala tu flecha anion gap. Ya más o menos la diferencia y calculas con el albúmina. ¿Qué es anion gap? Jala tu flecha. Anion gap aumentado o anion gap normal. Anion gap aumentado igual jala tu flecha. Porque tienes que sacar la brecha tienes que sacar la delta de la brecha anionica. Y esto es un poco complicado pero es sencillo. Es el anion gap medido menos doce sobre veintiséis menos ibicarbonato. Normalmente tiene que ser tiene que ser prácticamente uno. ¿Qué pasa si es que esta delta sale de menor a uno? Tienes estas patologías que tienes que pensar. Y si la delta sale de mayor a uno aquí hay dos formas. Si la delta es mayor a uno pero es por debajo de dos es un trastorno puro. Pero si es mayor a dos está prácticamente con un trastorno mixto acompañado con una calesia metabólica concomitante. Doctor, me estoy mareando demasiado. Lásemosamente para tú calcular o diagnosticar pacientes con patología ácido base normalmente uno se queda en eudremia ácidos metabólicas anion gap normal o anion gap aumentado y si está asociado en un trastorno mixto o no. Nada más se quedan ahí. Pero aquí si uno quiere ser mucho más fino con los diagnósticos tienes que sacar la delta y la brecha anionica. ¿Qué te sirve? Sí te sirve para guiar uno que otra patología. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede con los pacientes con anion gap normal? Y acá lo tenemos. Pacientes con anion gap normal generalmente son los pacientes con acidosis hiperclorémica. ¿Ya? Y en estos pacientes tienes que medir potasio de todas maneras. ¿De acuerdo? Si yo tengo un paciente con potasio bajo sin hipocalemia tengo que pensar en esas patologías en diarrea en la cabeza fíciles intestinales acidos tubular renal tipo tipo 2 tipo 1 etc. Inclusive acá la cetoacidosis también forma parte de ese tipo de espectro. Normalmente la cetoacidosis diabética estaba dentro de los pacientes con anion gap aumentado. Pero puedes tener ese tipo de diagnóstico diferencial aquí. Y eso se puede ver cuando tú normalmente ¿Cómo puede explicarse que la cetoacidosis pueda tener una acidosis metabólica y precalémica? Normalmente cuando uno trata la cetoacidosis diabética usa solución cristaloy o solución salina y esto tiene otras cantidades de cloro. Por eso que acá lo escriben. Puedes ver ese tipo de casos en los pacientes con acidosis metabólica porque usas ese tipo de fármaco para poder animarlo. Entonces ¿Pero qué es lo que sucede cuando yo tengo una acidosis metabólica con hipercalemia? aquí a la cabeza aquí a la cabeza fallar en la crónica segundo lugar síndrome de Gordon etcétera como pueden ver aquí son patologías un poco más raras un poco más rebuscadas que eso le sirve mucho al médico internista o sobre todo a alguien que le gusta ese tipo de cosas para el diagnóstico más fino de esas patologías tiene importancia sí es engorroso sí lo tienen que hacer también y nadie se va a salvar de esto bueno si eres residente de cirugía sí pero si eres residente de anestesio o cualquier área clínica de primer año lo vas a ver siempre así que si no lo aprenden ahora lo van a tener que aprender cuando sean residentes listo entonces ya vimos la parte metabólica el acidosis ahora vamos a la parte respiratoria también del acidosis con la parte respiratoria y la acidosis tenemos que el PCOS en este caso tiene que ser mayor a 45 perfecto ya tenemos el nombre de acidosis respiratoria bueno en este caso ¿cómo sabemos si es aguda o si es crónica? si es aguda generalmente el pH caerá 0.08 por el CO2 menos 4 sobre 10 pero en cambio si es crónica va a caer menos el pH ¿de acuerdo? una vez que tú delimites si es aguda o crónica ¿de acuerdo? aquí es importante que tú digas esto si es un trastorno simple o un trastorno mixto ya ahora lo que llama la atención en lo que son las acidosis respiratorias o los trastornos respiratorios aquí ya no buscas COS esperado como las acidosis ¿qué buscas? bicarbonato esperado ya en bicarbonato esperado en este caso vamos a ver una acidosis respiratoria aguda el tiempo de corte generalmente se hace que son 72 horas el punto de corte menos de 10 es agudo y más de 10 es crónico ya entonces si yo tengo una acidosis respiratoria aguda en la fórmula sería así prácticamente el bicarbonato esperado es igual a PCO2 menos 40 todo sobre 10 más 26 todo más menos 2 ya entonces obviamente si el bicarbonato arterial es mayor al esperado estoy asociado a una acidosis respiratoria con una calosisis metabólica compensatoria en cambio si el bicarbonato arterial es menor que yo lo esperé es al revés ¿no? ahora ¿qué más sigue? si el exceso de base en este caso en un paciente con acidosis respiratoria es diferente a más o menos 2 el esperado obviamente si es más o menos si es menor menor a menos 3 estamos en una acidosis en acaso metabólica o si es más o menos se me da la calosis metabólica pueden usar tanto el exceso de base o la fuga de bicarbonato esperado depende de ustedes cuál sea la más factible para ustedes ¿ya? ahora ¿cómo yo calculo el exceso de base? en este caso se calcula con esta fórmula 0.4 por la presión de CO2 menos 40 entonces se calcula ese exceso de base entonces en su aguita por ahí no se sabe la maquinita con el resultado pueden calcular de esa manera inclusive como para corrección la máquina está mal calibrada se unica así los cálculos para poder dar un diagnóstico más certero en cambio lo que estamos hablando en algo crónico ya la fórmula cambia o sea estamos en algo crónico el micrófono esperado sigue la parte normal P0 menos 40 pero ya no es sobre 10 sino sobre 3 lo demás sigue más o menos 2 y prácticamente vivimos raciocinio entonces si yo es que por algún motivo yo tengo 1 y lo 2 o sea positivo esto yo prácticamente tengo un trastorno de base complejo o mixto prácticamente o inclusive doble pero si no estoy prácticamente en una cirugía respiratoria pura porque es importante que ustedes limiten porque para generalmente uno piensa si yo soy respiratoria CO2 este en ese caso saco ventilador mecánico regula ventilador hago los parámetros que tengo que cambiar barro de CO2 menos o en lo regulo y saco el problema sin embargo suele ser mucho más allá ese tipo de raciocinio se explica más tarde por qué porque la gasometría en sí no es solamente números es unirlo a las variables fisiológicas que tiene el paciente entonces a veces no se logra tener una buena armonía en esos dos tipos de contextos y es un gran labor para el tratante o para el clínico tratar de que esos son consejos engranes entonces ahora que pasa con la calosis metabólica con la calosis metabólica es más fácil ya la calosis metabólica como pueden ver explicado el mayor a 30 con el trastorno principal obviamente ya y aquí tenemos que ver el CO2 espera el CO2 esperado para la calosis metabólica tiene esta fórmula la cual es 0.7 por el bicarbonato medido menos 26 más 40 y todo eso más menos 2 de acuerdo son todas la forma muy larga ya tienes otra que es 40 más 0.6 por el exceso de base y todo eso más menos 2 una vez que tú logras ese tipo de cálculo si tu CO2 esperado es igual que la arterial se acabó el problema es un trastorno puro listo pero si hay divarianza acá viene lo problemático ¿por qué? porque si tu CO2 arterial es mayor al CO2 esperado estás prácticamente reteniendo CO2 entonces es una alcalosis metabólica asociada a una ciriose respiratoria concomitante entonces tienes que tener cuidado de que tu paciente no esté cargando mucho CO2 por eso tienes que regular tratamiento en cambio si tu PCO saturación menor al esperado obviamente estás hiperventilando más o sea una calosis repetida concomitante obviamente vas a valorar el estado del paciente aquí en este tipo de trastorno ha sido base a diferencia del anterior que solamente era según subtipos en este tipo de trastorno tienes que ver si el paciente está hiperbolémico hipovolémico y según eso hay otro algoritmo diagnóstico para ver el contexto de patología que nos vamos a enfrentar es una chambaza ahora con respecto a la ciriose respiratoria es lo que van a ver mayormente ahorita porque son los pacientes con COVID prácticamente hablar de gasometría en una charla es imposible ya los slides se los voy a dejar con la coordinadora porque lo revisen también los papers para que también los puedan revisar y va a haber una segunda y tercera parte ¿por qué le digo esto? porque hablar solamente de acidosis metabólica es una charla entera para que puedan entender la cuestión fisiológica de cada trastorno ácido base ya porque uno a veces se acostumbra a saber fórmulas sin nada más cuando si no tienes el sustrato fisiológico no vas a entender bien las cosas y la cosa es que lo comprendas y nunca se te olvide ya entonces para posteriores eventos van a haber charlas de lo que es acidemia de lo que es acalemia y bueno ya la coordinación se encargará de invitar a un nombólogo para que vea toda la parte del PAF y del chat de los gradientes en fin todas las cosas respiratorias que están asociadas a la gasometría que ahorita les van a servir mucho ustedes para ver sobre todo pacientes con COVID entonces bueno volviendo a la ponencia con respecto a la ciudad en este caso la absurda es alcalosis respiratoria de acuerdo en la alcalosis respiratoria el CO2 baja a menos de 35 y aquí prácticamente tenemos que ver si es agudosis crónico recordamos tiempos con 72 horas y según eso prácticamente valoramos si es un trastorno complejo o un trastorno mixto y con respecto a la alcalosis respiratoria aquí la fórmula cambia aquí cuando es alcalosis respiratoria si estamos en agudeza o estamos en cronicidad la fórmula es el bicamonato esperado es 26 menos 40 por el CO2 todo sobre 5 más menos 2 en cambio si tenemos un contexto crónico donde cambia ya no sobre 5 sino sobre 2 recuerden prácticamente el raciocinio si es menor o mayor es prácticamente lo mismo con su contraparte tiene un bicamonato arterial mayor al esperado tiene una alcalosis metabólica y tiene un menor es una alcalosis metabólica con un comentario ahora como pueden ver acá el término es trastorno complejo mixto ácido base porque generalmente ojo cuando hay un trastorno complejo mixto tú tienes que tratar ambos trastornos encontrar la manera de que puedas dar tratamiento a ambas patologías para tratar de garantizar un pH adecuado y una y una neodremia sin complicaciones a tu paciente ¿no? es demasiado como dice acá la carita demasiada demasiada información demasiadas fórmulas espero no haberlos cansado con tantas fórmulas pero quiero que las apunten porque cuando vean ustedes asometrías van a tener que aplicarlas ahora ponerles ejemplo de cada haga la verdad no tiene sentido porque sería bueno verlo con el paciente muchos de ustedes ya son internos o que hayan llevado clínicas entonces yo les aconsejo que en celular hay aplicaciones de casos clínicos creo que en escape entonces bajense esas aplicaciones y en un capítulo de que es acidosis alcalosis es un ácido base y te ponen casos clínicos de cada uno según el contexto del paciente ¿por qué te digo esto? porque si ya vimos el algoritmo de esta guía de 2020 que es la última que ha salido por si acaso este te considera saber el contexto clínico antes de empezar de un haga van a escuchar a varios médicos diciendo yo con el haga puedo todo con el haga sé que tiene el paciente es mentira nadie te va a diagnosticar una patología con una gasometría es imposible todo se une con clínica o sea en físico con texto y la gasometría obviamente pero eso tiene que ser el menor tiempo posible para que pueda ir a la vida del paciente ahora ¿por qué les digo toda esta información? generalmente uno cuando recibe las fórmulas cuando uno escucha por ejemplo esta ponencia suele creer que todo lo que les expongamos nosotros o en este caso el ponente es una agarrada absoluta no creen dogma dioses o irrefutable si eso es totalmente falso ¿por qué? pongo esta palabra para propósito número uno miren normalmente el enfoque que estamos haciendo es acuerda al modelo de Stewart que usa el bicarbonato y el CO2 pero más el bicarbonato como eje fundamental para tuya no sé cada CO2 y todas las fábulas que acabamos de ver ¿de acuerdo? este artículo es muy interesante es un artículo 2008 está el DOI para que lo puedan bajar ¿ya? critica mucho este modelo puede decir o sea el doctor pero toda la pública que te han enseñado bueno sí para que te lo buscan ¿no? sí para que no sé este otro tipo de cosas pero según este artículo que es muy interesante menciona que el modelo de Stewart se aplica y tiene una certeza de un 40% en los pacientes críticos ojo 40 ¿se acuerdan cuando el punto de corte niño para toda prueba diagnóstica que sea eficaz por por estadística ¿cómo te piden como mínimo que sea por el área bajo de la curva de rock 6-5 o mínimo que tiene 40 o sea cuestionable y miren estos papers más previsión de las actas colombianas de UCI falsas creencias en los casos de ácido base pues acá se tiene no lo inventado así está ahí critica el uso del exceso de base critica y bicarbonato y con fundamentos fisiológicos tercero ¿se acuerdan que le había explicado el delta esa fórmula medio engorrosa? ya uso del delta de gap de su delta y bicarbonato en los pacientes con trastornos mixtos es un comentario clínico publicado si más no me equivoco es en el 2016 creo que también le da duro a ese tipo de fórmula inclusive dice que tiene una especificidad de un 55% en ese grupo obviamente cada trabajo tiene sus desmoles su metodología la forma como se hizo el mismo por eso es bonito leer ese tipo de papers para que uno cuando escuche la charla en ese caso de mi charla actualmente quiero que la revisen porque esa charla yo la tengo desde que era 2 he tratado de modificarla con la última información que tengo y cada año salen múltiples evidencias y es un tema muy bonito por eso quiero que ustedes los invito a que busquen en Parmes de Scopus Liliacs hasta Google Escolar un montón de papers hay demasiada información y nos iba a hacer sorpresas tercero la utilidad del año y las limitaciones que tiene una revisión clínica y por último se acuerdan que el maestro nos enseñaba que había escuchado un concepto del año bajo y muchos le decíamos al maestro no eso no existe mi gaitón dice esto mi gaitón dice lo otro lo guileaban al maestro a veces ahora quién tiene que guilearse en Scopus es un artículo del año 80 ahora ¿cómo lo conseguí? en internet mira año un gap bajo en los libros si tú revisas Brainder que es el de aquí que es la vila de la nefrología si bien es cierto en ningún otro parámetro en ese tipo de eventos pero no se estila usar el año un gap bajo hay que ser sinceros pero hay comentarios hay conceptos muy interesantes que uno tiene que tener en cuenta al momento de revisar no todo lo que lo dicen los ponentes es verdad absoluta tienen que criticarnos la mayor parte del tiempo y solo les queda un mensaje más solo les queda leer porque miren ya me voy demorando exactamente 40 minutos creo que no les he dicho mucha información que uno esperaría he dicho las leches las fórmulas los algoritmos que tienen que más o menos ustedes tener en cuenta sin embargo no existe ninguna fórmula o esquema 100% viable en pacientes que tienen trastorno ácido base y se los he demostrado con evidencia ahora de repente no he buscado bien si uno le encuentra bienvenido sea la compartimos con todos la cosa es aprender todos nosotros y esto es lo que enriquece la medicina el hecho de aprender todos los días entonces ya para concluir la ponencia tres mensajes puntuales nada más número uno que los equilibrios ácido base son un trastorno generalmente muy desconfiado no siempre todo lo que te pinte la verdad uno dos que nunca existe un trastorno solo la mayoría son trastornos mixtos son pocos los pacientes que tienen trastornos puros y por último ¿cuáles son las tres fórmulas que ustedes tienen que tener en cuenta en su cabeza? es usar dicabonato esperado usar CO2 esperado usar exceso de base esas tres fórmulas tienen que hacer en la cabeza para que puedan ustedes aunque sea acercarse a una preciosa diagnóstica ahora el tema del album la delta el delta y todo lo demás ya cuando sean presidentes lo verán con carna inclusive hay charlas enteras de ajustes de albumen hay charlas enteras de brecha neónica delta con bicabonato diferenciado o sea es un tema muy amplio y sería bueno que en próximas actividades se inviten a expertos de este tipo de patología bueno yo no me considero uno como tal me defiendo con lo que puedo que hacer de gasometría que es lo que les he presentado pero sería bueno que inviten aparte de los que estamos aquí a varios internistas intensivistas emergenciólogos porque cada uno ojo tiene un enfoque distinto es decir me olvide ponerle un paper hay una revisión que salió si mal no me equivoco la encontré en LILAX que salió que el enfoque de lectura de gasometría en distintas salen de medicina crítica a uno piensa que el internista tiene la última palabra del mango y no es así tampoco el unciólogo y tampoco el emergenciólogo hay una revisión bien importantísima que menciona cómo es el enfoque y por qué lo basa en el enfoque si el diagnóstico es el mismo a veces ejemplo el médico de emergencia está en shock trauma ¿tú crees que tiene tiempo para analizar todas las todas las fumadas que acabamos de hacer? no ellos deciden en menos de un minuto toda la vida y tienen que tener conceptos puntuales precisos claros para saber qué hacerlo el intensivismo en teoría tiene toda la tiene toda la indumentaria tiene el catete el monitor hemodinámico tiene toda la mano antepaciente comida está delicado pero no está en ese momento un agudo agudo en cambio el internismo en piso generalmente los pacientes son más compensados son pacientes que están más alto tiempo hospitalaria si se pueden descompensar bueno es rarísimo pero se pueden descompensar que da tiempo tienes tres ambientes que son distintos por lo tanto tus técnicas tienen que adecuarse a cada área no es lo mismo el informe que te acabo de decir de tres fórmulas de toda la fumada que te acabo de decir de los anestesiólogos de hasta con de alta de alta etcétera no es lo mismo entonces ese es prácticamente el mensaje que le quiero dejar como conclusión final a la ponencia que enfocar de acuerdo al contexto clínico y al día y al contexto en general cómo leer una gasometría a los pacientes de acuerdo a la realidad y al momento que se encuentren bueno entonces toda la presentación bueno muchas gracias por su atención y espero sus preguntas que realmente sí las espero porque es un tema para hablar bastante gracias listo doctor muchas gracias por la presentación creo que ha sido excelente y todos nosotros vamos a poder aprovechar toda la información brindada entonces chicos no sé si tuvieran alguna pregunta pueden hacerla por medio del chat y se la hacemos llegar al doctor va a estar todavía unos minutitos aquí y no hay alguna pregunta de la ponencia o alguna duda que tengan ustedes un caso o haya leído algo acerca del tema para poderlo compartir con todos nosotros y para hacer una charla más interactiva y más dialogante a ver no sé si Misa Roxana tiene alguna pregunta a los chicos en el chat no sé me avisas sí yo le aviso doctor bueno ahorita están agradeciéndole por la ponencia como ya les comentó el doctor hemos estado en conversaciones para cuadrar tal vez otras sesiones y ampliar mucho más el tema porque es un tema bastante amplio y bonito y es fundamental que lo conozcamos así que pueden dejar sus preguntas chicos gracias por supuesto bueno la pregunta de Martínez muy buena pregunta si el año solo se sirve para identificar en el contexto de acidosis metabólica no se usa para otro contexto que yo tenga entendido más bien los pacientes con acidosis metabólica aparte del año ya que lo comentaste la revista el paper que te he puesto ahí es un más o menos para hablar un poco de ese estudio es un estudio realizado en pacientes sin inmunidad crítica por el año 2014 exactamente fueron si no me equivoco 80 pacientes en ambos brazos en ver la terapia guiada por año en gap versus la terapia guiada con la delta de la delta gap con la delta del bicarbonato y se dieron una gran sorpresa que los pacientes que fueron guiados solamente con terapia en gap subieron ir mal y los pacientes con guiados con la terapia guiada para la redundancia por la delta el gap con la delta de la diferencia de bicarbonato en teoría fueron mejor crítica al estudio fueron poblaciones con patologías distintas es decir son pacientes con patología crítica pero en un brazo había fallas cardíacas fallas hepáticas renales crónicos renares reagudizados y en otro había otro contexto o sea no había una paridad de pacientes similar para que tú puedas extrapolar tus resultados de esa fórmula aplicado en general porque si tú lees solamente la conclusión te vas a llevar con el mensaje a casa de que los pacientes no hay que tratarlos con anion gap o no sirve el anion gap porque no va a llorar con el manejo claro que no hay que evaluarlo de acuerdo al contexto y de acuerdo a la severidad pero para con fines prácticos anion gap en acidosis metabólica anion gap aumentado a la cabeza de acidosis hiperacidemia anion gap normal en aplicación por alcohol y los invito a leer el mito de anion gap disminuido buena pregunta dicen que si es ideal calcular el anion gap incluso cuando el ph es normal ya a ver como habíamos dicho en el primer slide con lo que menos el aire el enfoque este hay tres contextos ¿se acuerdan? un pasito dos cosas eran sencillos de que era en eudremia bueno en acidemia o alcalemia ¿sí o no? no había problema ya en el tercer contexto estaban los pacientes con ojo eudremia pero con pero con CO2 o exceso de base alterada ¿se acuerdan? entonces solo en ese contexto cuando tú has hecho todas las fórmulas de esa eudremia que no te parece eudremia y sospechas de una acidosis compensada valdría la pena se caer en mi hogar pero solo patrificarlo ahora ¿qué grado de certeza tendría eso? que soy sincero no lo he revisado sería cosa de revisarlo no se me hubiera ocurrido esa idea por la mente voy a decir Ángela lo voy a revisar en hoy día porque ya me has llegado con la duda y sí vamos a ver cómo cómo podemos enfocar ese tipo de interrogantes buena tu pregunta muy buena tu pregunta ¿tienes alguna pregunta más? ¿tienes alguna pregunta más? no se preocupen que los enlites se los voy a pasar al comité para que lo puedan compartir lo voy a pasar en pdf pedí los artículos sobre todo el último también se lo voy a pasar para que lo puedan leer con calma porque está en español y está todo el algoritmo diagnóstico para que lo puedan revisar con calma y con tiempo ¿ya? pedía es que ustedes también le idealicen su propio esquema terapéutico y su propio algoritmo diagnóstico así como lo decía el maestro ¿no? cuando se escriba sus siglas él solamente leía y se acordaba ¿no? yo creo que ustedes tienen que hacer lo mismo inventarse su propia forma de cómo retener información y sobre más que retener información pensarla de un punto de vista más razonal ¿no? o sea lo que son sastornos asiovas lo que son distorsios de escalemias o sastornos hidroelectrolíticos vienen más de la fisiología ¿no? si uno recuerda a mí su fisiología créanme que deducir esto es fácil y no se tiene que memorizar muchas cosas no sé si habrá más preguntas o no sé si acabamos la ponencia no sé qué miré el comité bueno doctor al parecer ya no hay más preguntas agradecerle nuevamente por su participación y aceptar la invitación y bueno como también ya les mencionó el doctor pues vamos a estar coordinando otras sesiones el material también se les voy a pasar por el grupo y pues eso chicos ahora voy a proceder a pasarles el código y y y y